Él es Igor Gyrkin, excomandante de Rusia. Él ha dicho que el presidente ruso Vladimir Putin podría estar enfrentando un motín militar del grupo Wagner, la unidad militar privada cuyo líder es Yevgeny Prigoshin. Supuestamente, con los datos que hay, ya hay varias fuentes que aseguran el grupo de Yevgeny Prigoshin advertido de un potencial motín. El grupo Wagner ha jugado un papel esencial en la toma de Bakhmut y ha estado criticando públicamente al Ministerio de Defensa ruso por no proporcionar municiones ni apoyo a los combatientes. Asegura que el grupo Wagner abiertamente ha chantajeado al liderazgo militar de Rusia al advertir que dejaría su posición de Bakhmut si el problema del suministro de municiones o sus fuerzas no se resolvía para este fin de semana pasado. No, este va a ir para el día de hoy, para hoy, hoy sábado. Si no se resolvía esto para allá, ellos van a abandonar Bakhmut. Básicamente tienen controlado Bakhmut en un 90 por ciento. Y según el excomandante ruso, asegura que Prigoshin es consciente de que la retirada de sus tropas podría ser o tener consecuencias catastróficas para Rusia. Y la contraofensiva de ucraniana se vería muy beneficiada si se retira el grupo Wagner del conflicto. También asegura que el grupo Wagner podría desaparecer después de la guerra de Ucrania. Es probable que deje de existir este grupo después de esta invasión. En dado caso de que se diera este motín, sería creo de los más grandes desafíos que tendría esta invasión. Y los planes de Vladimir Putin tendrían que rehacerse desde otra perspectiva muy diferente. Se asegura que ya Rusia está preparando contratar posiblemente a otros grupos privados de mercenarios para tratar de enfrentar las tropas ucranianas. Incluso uno de esos grupos de mercenarios tal vez sería formado por el mismo Sergei Shegul, el ministro de defensa. O sea, que habría otra versión del grupo Wagner, pero con distinto nombre y distinto dueño. Distintas imágenes, fotografías. Han estado captando este meteorito que habría pasado sobre Monterrey, sobre Nuevo León y también sobre Texas. Según reportan en Texas y en Nuevo León, pasó este meteoro. Distintas imágenes han estado mostrando esta situación. Pero de una vez les digo, esta imagen y otras, así como esta, que están circulando, son imágenes de otros años. La imagen actual, digamos, es esta. Esta sería la imagen que es la de hoy. Esto sucedió la tarde del viernes 28 de abril. Los usuarios en diferentes redes sociales estuvieron reportando este fenómeno. Protección Civil de Nuevo León confirmó por medio de Twitter que se trató de un bólido o un meteorito muy brillante. El Observatorio Astronómico de Nuevo León mencionó que al parecer un bólido o un objeto que presentó la apariencia de una esfera de fuego dejó a su paso una estela luminosa que se logró apreciar en diferentes municipios de la zona citrícula y zona norte y zona poniente del estado. Al mismo tiempo se reportaba un bólido en Texas, pero se desconoce si sea el mismo que se haya alcanzado a ver de aquel lado. Y bueno, pues digo, no, no se presentó daños en ningún lado ni nada. Simplemente pues un fenómeno que llamó mucho la atención en esta zona del noreste del país. Oigan, pero tremendo deslizamiento en California. Y es que tuvieron que detener hasta el servicio ferroviario por esta situación. Esto sucedió en la pendiente debajo de la terraza con vista al mar en Casa Romántica y Centro Cultural y Jardines de San Clemente, donde cayó unos seis metros este jueves después de varios días de movimientos en tierra menor. Según se sabe, cuatro unidades residenciales en un edificio adyacente fueron inicialmente etiquetados como inseguras y luego durante la noche las 24 unidades fueron evacuadas porque la ladera continuó moviéndose, según dice el alcalde Chris Duncan. Seis de estas unidades residenciales y el resto son de alquiler vacacional, habría dicho. Incluso el servicio de trenes ya se habría restaurado recientemente después de meses de reparaciones y estabilizadoras a lo largo del tramo de la vía del sur de San Clemente. Las vías se estaban moviendo también debido a la marejada ciclónica y a la erosión de la arena al lado del océano. Asegura que han tenido tanta lluvia en cantidades sin precedentes en los últimos meses que estas laderas han quedado muy inestables. Aparecieron grietas en estas casas y bueno, pues esto evidentemente pues ya no, por lo menos ya no se va a poder evitar. Me imagino que ya será pérdida total, ¿no? En ese sentido. Ojo con este tema. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, habría admitido que en su campaña usó un truco sucio para suprimir el voto hispano. Esto durante la carrera de la alcaldía en la ciudad de 1993. Asegura que reveló algunas tácticas de supresión de votantes al aliado de extrema derecha de Donald Trump, Steve Bannon, y el candidato republicano a gobernador derrotado en Arizona, Carrie Lake, durante una discusión sobre su programa American Mayor Right. En una conversación, Giuliani, quien fue central en los esfuerzos de Trump para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, lamentó haber sido engañado durante la carrera por la alcaldía de 1989, en la que perdió antes de explicar su estrategia de campaña del 93. Dice, te diré un pequeño truco sucio. Dice, necesitamos trucos sucios. Dice, el truco sucio en la ciudad de Nueva York es que gastó dos millones de dólares para establecer el llamado comité de integridad del votante que estaba encabezado por Randy Levine, actual presidente del equipo de béisbol de los Yankees. Dice, estuvieron dando tarjetas, pequeñas tarjetas, donde decía, si vienes a votar, asegúrate de tener tu tarjeta verde, porque el INS está recogiendo ilegales. Entonces lo difundieron entre todos los hispanos en la zona del East Harlem, habría dicho el mismo Giuliani, para así asustar a los hispanos a que no fueran a votar. Reconoce que ahora ya no se puede hacer eso porque te podrían procesar por hacer algo así. Dice, pero en aquellos tiempos no teníamos fiscales. Era un tema que obviamente ha generado molestia y controversia. Chequen esta información, en Singapur ahorcaron a un preso el día miércoles pasado, después de que fuera declarado culpable de conspiración por contrabandear un kilogramo de cannabis. A pesar de que los grupos de derechos humanos habrían denunciado muchas fallas en el caso, pues no lograron defenderle y bueno, pues a Tangarayu Zupia se le habría quitado la vida por parte del gobierno de ese país a petición de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se le pidió que reconsideraran esto urgentemente, pero esto no sucedió. Incluso el mismo millonario Richard Branson pidió que detuvieran esta situación. El centro financiero asiático tiene una de las leyes más duras del mundo. Ellos insisten que esta ley es un disuasorio, es para que nadie se anime a andar en esos temas. En otros temas de actualización también, bueno, ya Japón también se une a estas eliminación de medidas de fronterizas del tema COVID a partir del día de hoy. A partir de hoy los pasajeros que llegan a Japón ya no tendrán que presentar un comprobante de vacunación o resultados negativos de las pruebas según un informe a los medios. Bueno, ya vemos cada vez más países con menos restricciones en el tema de la pandemia. Dice actualmente todos los pasajeros que ingresan, incluidos los ciudadanos japoneses y los residentes extranjeros, deben presentar pruebas que han recibido al menos tres inyecciones de la vacuna COVID o han dado negativo para el virus dentro de las 72 horas antes de salida. El gobierno japonés había dicho previamente que planeaba poner fin a las medidas fronterizas el 8 de mayo, pero esto se ha adelantado. Esto también para atraer a vacacionistas en este próximo verano. Sabemos que ya están preparando y abriendo las puertas para que se animen a visitar Japón. Ya les habíamos comentado hace unos días que China también ha reducido las restricciones muchísimo. Aún así, ellos sí siguen pidiendo prueba, pero ya las restricciones son mucho menores. Y es que aseguran que se están disparando los vuelos de personas yendo o visitando Japón. Vamos, este tema está aumentando, aunque no está a los niveles prepandémicos. Sí está aumentando y acercándose bastante a números saludables para el turismo. Y así las cosas han ido ya poco a poco regresando a la normalidad. Se ve en el tráfico, se ve en los vacacionistas, se ve en los centros comerciales, restaurantes, etc. Acuérdense que estamos en Telegram. Aquí estamos actualizándoles lo que va pasando en el mundo. Los sucesos más interesantes. Aquí se los vamos comentando. Aquí les vamos haciendo resúmenes de entre 8 y 10 minutos. Algunas veces salen 2, 4, 5. Depende cómo esté la información. Y todos los días en la noche. A eso de las 9 de la noche estamos Astrid y yo comentándoles en vivo. Estamos reaccionando y comentando lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, abajo ahí está un link donde puedes ver la lista de videos de los reportes que vamos subiendo todos los días. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!